Una vez concluido el proceso de revocatoria, el ex jefe de la OMP, Fernando Tuesa Soledilla, nos aclara lo que va a pasar en el siguiente informe. ¿Tú qué crees que pase? Después de la revocatoria... Porque queda una lima muy dividida, ¿no? No, lo que va a pasar es que van a asumir los... No es el armagedón, creo, ¿ah? O sea, como algunos están pintando. Creo que lo que viene, asumen los accesitarios, va a pasar un tiempo, la municipalidad, el edificio municipal no va a colapsar. Los funcionarios van a seguir trabajando, los burócratas van a seguir atendiendo a los ciudadanos, van a seguir sellando papeles, la maquinaria no se va a detener. Y después de eso se convocarán a las elecciones complementarias, habrá una nueva autoridad y todo sigue. A nivel de población, claro, tener un poco más de comprensión con lo que pase, ¿no? Después de este domingo. Bueno, vamos a ver el informe y escuchemos las declaraciones de Fernando Tuesa Soledilla. A solo días del primer proceso de revocatoria en Lima, para el analista Fernando Tuesa Soledilla, el escenario es completamente incierto. El día 17 no es suficiente conocer si le han revocado a la alcaldesa, porque va a depender de cuántos revocados y de qué partidos, en el caso de regidores. Antes de acudir a las urnas, es necesario aclarar que para revocar a la alcaldesa, solo se necesita que el sí supere al no. ¿Cuántos votos se necesitan para revocar a la alcaldesa? La ley no hace distinción. Sea la alcaldesa o cualquier regidor, es suficiente que los votos del sí superen al no. Es decir, un voto. El tema de los regidores es algo aparte. Los 39 del Consejo Municipal, tanto los de Fuerza Social como los del PPC y demás partidos, entrarán a la consulta popular y el voto en cada uno de ellos es independiente. Por ende, si se logra revocar a Susana Villarán, pero no se revocan como mínimo a 14 regidores, no habrá nuevas elecciones municipales, pero la alcaldesa abandonará el cargo. Pero en el escenario que no hay más de 13 revocados, es el escenario del alcalde que nadie eligió. Y por lo tanto, ese alcalde que no conocemos quién va a ser, o podría ser en este escenario, cumple el mandato de cuatro años de la alcaldesa Susana Villarán. Este nuevo alcalde sería un regidor de Fuerza Social que no fue revocado. En caso todos los del partido de Villarán fueran revocados, quien reemplazará a la alcaldesa será el regidor accesitario de su lista, que no ingresó al Consejo Municipal. Otra realidad que podría presentarse después de la votación de este domingo, es que tanto la alcaldesa y 14 o más regidores sean revocados. En ese caso, habrá un alcalde provisional y nuevos comicios para elegir a un nuevo alcalde. Pero, ¿quién asumiría la alcaldía provisionalmente? El primero que no es revocado en orden de Fuerza Social. Esta persona va a tener el mandato desde abril hasta diciembre, cuando se entreguen los resultados de las nuevas elecciones municipales. Cualquiera que sea el resultado, no lo sabremos hasta el lunes por la mañana, tras el escrutinio. De momento, queda esperar los cierres de campaña y la voluntad popular.